Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día Comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Música Culpable no he de ser Sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós 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 Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz Y en esa cruz sin ti Me moriré Me moriré Me moriré de hastío Un mar de soledad De Coleman Y en esa cruz sin ti Cuatro No Un mar de soledad Gracias.